Bueno, pues todo un honor tener en Cancha y Aparte a una invitada como Maka Deshler, actual directora técnica de Laudax Italiano en Chile. Maka, pues bienvenida a Cancha y Aparte, Steph y yo, te agradecemos muchísimo tu tiempo para nosotras. Buenas tardes, buenas noches a todos. Nelly y Stephanie, muchas gracias por la invitación, es un honor poder conversar con ustedes siempre de la modalidad de fútbol femenino, que es lo que nos apasiona a todas, así que muchas gracias por la invitación. Y nosotras felices de ampliar horizontes, no solamente hablar del fútbol femenil de México, entonces creo que va a ser una charla bastante, bastante padre. Maka, pues nos gustaría que nos contaras y que le contaras a la gente de manera, pues breve, porque lamentablemente no podemos estar aquí las horas, pero ¿quién es Maka Deshler en el fútbol? ¿Cómo comienzas con esta pasión que te ha tenido en otros países y hoy por hoy te tiene de vuelta en tu amado Chile? Bueno, soy una amante del fútbol, siempre estuvo en mi vida, presente en mi vida desde muy niña, solo que no lo practiqué como atleta profesional, sí juego desde muy niña también, aficionado, amateur, eso es lo que no lo descubrí tarde, el fútbol profesional, y decido en el año 2009 entrar a estudiar entrenador de fútbol profesional al Instituto Nacional del Fútbol, acá hay una universidad en Chile, que se dedica a formar entrenadores, que es conjunto con la Federación de Fútbol de Chile, por mis padres, una motivación, mi hermano menor, que siempre quiso ser entrenador de fútbol, y entro a esta universidad y descubro mi vocación, yo era un poco perdida en lo que quería estudiar, salí del colegio, trabajé mucho, siempre haciendo deporte, siempre fui deportista, y cuando entro a INAF descubro esta pasión y esta vocación de ser entrenadora, de enseñar fútbol, de aprender, de estudiar, de estar siempre innovando, renovándome, siempre quise el fútbol profesional, desde que entré yo dije yo quiero estar ahí en las grandes ligas, eso fue algo que yo coloqué en mi cabeza desde el día uno, y yo soy una soñadora, mi padre es un soñador, él siempre me marca soñar, es gratis, sueña alto, sueña alto porque los sueños se hacen realidad, y yo como muy hija de mi padre, soñadora, siempre queriendo más, busqué hacer pasantías en Uruguay, porque estaba estudiando, y como siempre con este bichito en la oreja de tienes que saber más, tienes que aprender más, vamos a buscar más. Voy a Uruguay el año 2011, junto con mi hermano y mi esposo, a la selección sub-17 masculina, y nos encontramos con el maestro Tavares, que era el coordinador de todo este proyecto de Uruguay, y quedamos fascinados, estuvimos un mes aprendiendo del maestro Tavares, Oscar Washington Tavares, de Uruguay, de un país con 3 millones de habitantes, que es primer campeón mundial, campeón olímpico, 15 Copas América, y ahí estuvimos aprendiendo mucho, ahí seguí estudiando, estaba en el tercer año, después Brasil, tengo que ir a Brasil, tenemos que conocer Brasil, voy de nuevo con mi esposo y un compañero de universidad, buscamos ahí el Fluminense, fuimos al equipo masculino, al profesional, al primer equipo masculino, donde lo seguimos durante un mes también, ahí el Fluminense salió campeón del campeonato carioca, fue súper lindo también seguirlo, llevamos a los entrenamientos, nos recibieron súper bien, nos abrieron las puertas, nos dejaban ver, estar ahí, preguntar, y nos enamoramos de Río de Janeiro, cómo se vivía el fútbol, las playas, el clima, la gente, y para la Copa del Mundo, en el 2014, decidimos irnos a vivir allá junto con mi pareja, en el 2013, juntamos dinero, trabajamos, todo para poder irnos a Brasil, y ahí nos fuimos hasta, para el mundial, la verdad era una apuesta, una apuesta como súper cliché, puede ser una palabra, pero con la maleta llena de esperanzas, llena de ilusiones, de sueños, y nos vamos a Brasil a intentar hacer nuestra carrera. Y después del mundial nos sale nuestro primer trabajo en un club de tercera edición, masculino, donde trabajamos en la sub-17 y en la sub-16, y ahí comenzamos a conocer gente, a trabajar, ahí partió nuestra carrera, tuvimos este despegue, trabajamos en Pernambuco, que es otra región de Brasil, donde nos fue súper bien en un club, tuvimos un ascenso a primera división, estábamos en la segunda, subimos a primera división, fuimos campeones pernambucanos con el equipo femenino, y ahí comenzamos a hacer nuestra carrera, trabajamos en Alagoas, en Bahía, y ahí llegamos a, que es como el culmine, es cierto, de llegar a Corinthians, que es un equipo muy grande de Brasil, que el fútbol femenino está despegado, lo podemos ver, tricampeón de la Copa Libertadores, Copa de Brasil, Brasilero, entonces fue una carrera de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, uno lo cuenta rápido, pero todo lo que pasamos para poder llegar fue complejo, pero entretenido y lleno de historias, así que, y aquí estamos hoy en Audax Italiano, para poder mostrar todo, trabajar a la par de los grandes clubes también, y traer toda la experiencia que fui adquiriendo en Brasil. Súper, súper interesante, y ya una trayectoria bastante larga, pasando por un montón de experiencias y países, pero Maka, cuéntanos, ¿cómo fue, como mujer, arrancar en el fútbol, pensando en, arrancando en Chile, ¿no?, y sabiendo que en Latinoamérica, pues, las mujeres han estado muy separadas del fútbol, ¿no?, siempre ha sido como el deporte de hombres, cuéntanos, ¿cómo fue, como mujer, para ti, arrancar este sueño? Bueno, nunca es fácil, pero tampoco fue tan difícil, no puedo decir lo contrario, yo soy una mujer fuerte, yo creo que me defino, me definen esas palabras, fuerte y valiente, me criaron de esa manera, desde chica, a nunca tener miedo, a siempre ir para el frente, a defenderme, entonces, me fui abriendo camino por las capacidades, yo sabía que al no ser, al no haber, y sobre todo competir contra hombres, porque lo laboral, ¿cierto?, uno va compitiendo con hombres, vamos peleando mismos puestos de trabajo, y me fui abriendo camino así, como lo contaba, estudiando, trabajando, demostrando, en la universidad, yo no me, no sé, teníamos la clase de fútbol, y yo no me dedicaba a jugar, yo me dedicaba a entrenar, creo que mis profesores me ayudaron mucho, a tener esta fuerza, entrenadora, ayudante técnica, preparadora de arqueras, preparadora física, dirigentes, y creo que uno se va haciendo los caminos, no es fácil, porque claro, el fútbol siempre se dijo, se inventó que era un deporte de hombres, pero que no lo es así, son dos modalidades diferentes, es un mismo deporte, con dos modalidades, como todos los deportes, y hay que abrirse camino con personalidad, no más, yo creo que eso fue, para mí fue la clave, ser valiente, ser perseverante, y ser fuerte. Ok, bueno, ya contestaste algunas preguntas que teníamos preparadas, ya nos comentaste que estabas dirigiendo, bueno, que te ha tocado estar en equipos varoniles, y en equipos femeniles, y nos gustaría que nos platicaras, qué diferencias notas, justo porque, históricamente, hemos sido educados y educadas de manera distinta a nuestra relación con el fútbol, una relación con el fútbol es la que tienen los hombres, y otra es la que hemos tenido las mujeres, entonces, ¿qué has notado en tus experiencias al frente, o bueno, parte de cuerpo técnico de equipos varoniles, y de equipos femeniles, Mac? Bueno, los hombres ya tienen esto, el fútbol adquirido de toda la vida, ¿cierto? Entonces, es simple pasarles una información, es simple resolver problemas, ellos son más, pasó esto, ya, se arsuelve, listo, pronto, acabó, van para el frente, seguimos entrenando, uno puede lidiar de una manera no sentimental, hagámoslo de esta manera, más fría, es así, 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 pronto, acabo. Con las mujeres ya somos mujeres, ya es diferente, es diferente tener un grupo de 30 mujeres, 30 mujeres juntas, tenemos otro perfil, somos más sensibles, somos diferentes, somos súper preocupadas, a veces un chico, tú le vas a decir un lateral derecho, tienes que ganar línea de fondo y hacer un centro atrás, el chico va a ganar línea de fondo y hacer un centro atrás, a una lateral derecha mujer, le vas a dar la misma indicación, pero ella va a querer averiguar todo, de por qué es el centro atrás, de por qué es ganar la línea de fondo, de por qué no es pasar por el medio, si se puede pasar la línea de fondo, ganar por la espalda, o por el medio, van buscando, como no lo tuvieron desde tan pequeñas, ¿cierto?, desde los 4, desde los 3, algunas sí, otras no, otras, unas chicas comienzan a jugar a los 3, a los 4, otras a los 12, a los 20, las mujeres somos súper busquillas, estamos buscando, buscando aprender, querer más, el entrenamiento es de la misma manera, lógicamente se controlan las cargas, pero los mismos entrenamientos que yo realizo en un equipo masculino, los realizo en un equipo femenino, porque tengo mi modelo de juego, mi filosofía, mi NTA, pero las mujeres somos así, estamos todo el tiempo preocupadas de aprender, de por qué, de buscar, de cuáles son los principios de juego, ah, la profesora habló esto, y al otro día llega, ah, profesora, mire, aprendí y vi, qué es esto, 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 entonces hay algunas, esas diferencias de, de querer, no, el hombre es más práctico, nosotras ya estamos más, vamos más en lo profundo, una visión más profunda, quizás, vemos todos los aspectos, a ver, por qué, como bien dices, qué interesante, exacto, y por ejemplo, separamos un grupo, el ataque va a hacer este trabajo, y por ejemplo, dejamos a un grupo afuera, pero por qué estoy afuera, profesora, pero por qué, yo también quiero hacer esto, con los chicos es como, no, vamos a hacer esto, ya, perfecto, se van a cambiar, las chicas, no, pero por qué yo no estoy haciendo esto, yo quiero hacer esto también, ah, perfecto, es diferente, pero se entrena de la misma manera, de la misma manera, las cargas son diferentes, claramente, pero el trabajo técnico, táctico, es el mismo, así que, no, me gusta, me gusta trabajar con los dos, soy entrenadora de fútbol, así que, no, 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 soy entrenadora de fútbol femenino, soy entrenadora de fútbol masculino, soy entrenadora y me gustan las dos modalidades. Oye, y siguiendo esta línea de, de los, las diferencias que nos cuentas de los entrenamientos, ¿crees que en un futuro estas diferencias las podamos, se puedan ir eliminando? O sea, como comentas, ¿no? Muchas niñas, incluso tú, no empezaste a jugar a fútbol a temprana edad, ¿no? Muchas de nosotras igual empezamos bastante tarde, y probablemente sea una de las razones por las que, ahora, al tener un equipo profesional, al ser algo nuevo, pues tengas tantas dudas, ¿no? O quieras experimentar el entrenamiento acá, quieras entender el por qué no llegar por este lado, ¿crees que en un futuro, al tener ya más, pues sí, más trayectoria desde los dos, tres años, cuatro años jugando fútbol, estas diferencias ya no se vean? Yo, yo creo que siempre van a haber diferencias porque somos, son hombres y somos mujeres, yo siento que ya las cosas las vemos, ya es una visión diferente, pero claramente cuando las mujeres comienzan a jugar el fútbol desde tempranas edades, ya disminuye ciertas dudas, a veces hay dudas de por qué no se enseñaron a edades tempranas, entonces a veces uno pierde tiempo, o no sé si perder tiempo, pero uno tiene que dedicarle, por ejemplo, más tiempo a la técnica, yo trabajo mucho la técnica con mis atletas, porque es algo que no se trabajó a lo mejor de edades tan tempranas, como comenzaron tarde, creo que entre más temprano las mujeres comiencen a jugar fútbol, las familias lleven a las chicas al estadio, las familiaricen con el deporte, con el fútbol, el balón, el fútbol es el único deporte que se juega con el pie, con un balón en el pie, es complejo la tomada de decisiones, creo que todo eso se va disminuyendo con las edades tempranas, pero siempre van a existir las diferencias, hombres y mujeres somos diferentes, se tiene que tratar de una manera diferente, es súper importante el trabajo mental con los atletas, con las atletas, es súper importante con las chicas, que crean que tengan fuerza, que tengan personalidad, yo creo que de a poco esto se va juntando, pero siempre con el lado A y el lado B de lo que es el género. ¿Y qué te convenció de Audax Italiano, del proyecto para estar allí, para apostar? Por esto hablábamos antes de comenzar la entrevista, que pues tiene mucho que ver con el apoyo, la inversión que los distintos clubes en varios países como los nuestros pongan, entonces, ¿qué te atrajo de esto en Audax Italiano? Bueno, como lo dije anteriormente, Audax fue mi primer club, donde yo hice mi primera práctica, estuve un año y medio casi en Audax, trabajando, y conocí a las atletas, y conozco a Valeria Luca y a Valesca Silva, que hoy en día son dirigentes de Audax Italiano y también jugadoras, y donde ellas han tenido un trabajo importante para el crecimiento del fútbol femenino en Audax Italiano, y me llaman y apuestan, nos conocemos hace muchos años, la Vale Luca, ella también es entrenadora, aparte de jugadora, nos conocemos y me llaman y me hacen esta propuesta, de que no es solo ser la entrenadora del primer equipo, sino que es un proyecto, que es lo que a mí más me interesa, poder formar atletas, no es solo las atletas del primer equipo, sino que viene la sub-19, viene la sub-16, y ojalá una sub-10, una sub-6, una sub-5, escuelas de fútbol, y poder formar futuras jugadoras de fútbol, que es lo que nos interesa a los entrenadores, a las entrenadoras, no es solo que la chica comience a jugar tan tarde, sino que poder formar y ser un club formador, ser un club que coloque atletas en el primer equipo, que coloque atletas en la selección, que se formen atletas de calidad, que tengamos un fútbol competitivo, todo esto tiene que tener una inversión, claramente, Audax está apoyando mucho a la modalidad, al fútbol femenino, poniéndose la camiseta, entonces creo que cada día se van consiguiendo más cosas, ellas han conseguido hartas cosas, entonces yo estaba en Corinthians, estaba bien, estaba trabajando, se venía más un año de competencia, pero yo estaba como ayudante técnica de Daniela Alves, y yo soy entrenadora de fútbol, cuando yo me fui a trabajar con la Dani, fue todo un tema, porque yo tengo mi carrera para ser ayudante técnica de ella, pero era un paso que tenía que dar un club, trabajar con ella, fue muy importante, porque aprendí demasiado, pero yo creo que era ya el momento para también continuar mi carrera, y apostar por lo que yo quiero en el fútbol, lo que quiero transmitir, lo que quiero traer también a Chile, fueron ocho años, casi nueve años viviendo fuera, y creo que puedo aportar, podemos aportar junto con mi esposo, que estamos juntos en este proyecto, él es mi ayudante técnico, trabajamos mucho juntos y separados también en Brasil, entonces el proyecto de Audax es lo que me llama la atención, el fútbol profesional, hacerlas creer que se puede, y el formar jugadoras. Pues justamente la siguiente pregunta era hablar un poco de tus metas, pero creo que está completamente resuelta con esto que nos cuentas del proyecto en general, no sé si tengas algún otro objetivo en tu carrera. No, tengo muchos objetivos, muchas metas, yo sueño con llegar a otros países, quién sabe México, sueño con llegar a selección, yo soy, voy pasito a pasito, como lo dije al inicio, siempre sueñando alto, entonces la meta hoy estoy aquí, hoy estoy en Audax, estoy feliz donde estoy trabajando, estoy haciendo lo que quiero hacer, tengo el apoyo del club, tengo el apoyo de las jugadoras, creen en el proyecto, creen en la idea, pero hay meta, o sea, la meta aquí yo quiero estar entre los mejores, yo quiero que ellas crean que se puede, que sí, que vamos a estar entre los mejores, quiero formar atletas aquí, pero tengo mis metas personales también como entrenadora de poder llegar a una selección, de llegar a otros equipos, quién sabe a otros países, a otras selecciones de otros países, Europa, África, no lo sé, no me pongo un tope la verdad, como lo digo, hoy estoy aquí, estoy feliz, realizando lo que quiero hacer, es un primer paso para quién sabe lo que se venga en un futuro, si Dios quiere, y todo va marchando como lo espero. Maca, y ahorita comentabas algo que a mí me pareció muy importante, dices, bueno, me invitan estas jugadoras con las que, pues, compartí en algún momento hace un tiempo y ahora son dirigentes del equipo y juegan y son entrenadoras, y me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva, qué importancia crees que tenga que precisamente las mujeres estén tomando ya decisiones no solo como jugadoras, sino que estén en puestos que precisamente puedan generar proyectos que apunten a una verdadera profesionalización, ¿no?, para más mujeres, qué importancia tiene que las mujeres tomemos más espacios dentro del fútbol. Toda, toda la importancia, qué buena tu pregunta porque era algo de lo que quería hablar, ¿sabes? Es lo que yo conversó con las dos, sobre todo con la Vale Luca, de que se necesitan mujeres del fútbol, tienen que ser mujeres que conocen el medio, no es que no puedan haber otras mujeres dirigentes, claro que sí, pero cuando da resultado es porque hay mujeres ex atletas sobre todo que conocen el medio, que ellas saben por lo que ellas pasaron, que ellas saben lo que las chicas necesitan, que ellas saben lo que los clubes necesitan, lo que las selecciones necesitan, entonces es súper importante que se la crean, que crean que lo pueden hacer y también lógicamente la confianza que le tienen que dar los clubes, o sea, Audax hoy le da absoluta confianza a la Valesca y a la Vale de estar al frente de este proyecto del fútbol femenino y así tienen que haber muchas más, hoy en Universidad Católica también hay un ex atleta que está en el cargo de coordinación porque conocen, saben, ellas lo experimentaron en la propia piel, entonces mujeres en los cargos de liderazgo es lo que necesitamos, hoy por ejemplo en Brasil está Aline Pellegrino en la es la directora de fútbol femenino de la CBF que es una ex atleta mundialista, medallista olímpica, entonces yo creo que eso es lo que necesitan todos los países la verdad, estas mujeres poderosas, empoderadas que conocen el medio, no pueden no conocer, yo creo eso, no pueden no conocer el medio, no pueden no conocer la realidad del fútbol, de su fútbol, entonces siento que los clubes, las federaciones, las confederaciones tienen que apostar por estas mujeres porque saben, saben de lo que están hablando, saben de lo que van a hablar, no van a hablar, no van a inventar, ellas tienen la vivencia y yo creo que eso es lo más importante, haber vivenciado todo esto para atrás, que lloraron sangre, que se sacaron, pero la mugre por jugar, por dar campeonatos a sus países, a sus clubes, y que hoy tienen toda la representatividad de estar ahí, no solo la personalidad o la sabiduría, sino que yo creo que hay mujeres súper preparadas, súper preparadas que necesitan este paso, necesitan esta credibilidad, necesitan este empuje para poder estar ahí. Y bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista, quisiéramos que la última pregunta, en la última pregunta nos contaras hacia dónde está apuntando el fútbol femenil de Latinoamérica. que cada día crece más, o sea, no tenemos para dónde escondernos, no tenemos para dónde huir, ni disminuir, sino que tenemos, está solo avanzando, cada día los clubes invierten más, se necesita mucho más, porque hay atletas que deciden irse de sus países para tener una mayor rentabilidad, no solo visibilidad, sino que también una valorización mayor, creo que necesitamos esta valorización del fútbol, de los clubes que crean que está, que no se va a ir, que no hay cómo huir de esto, que el fútbol femenino está presente, que necesitamos leyes, que necesitamos el apoyo, creo que está creciendo en todos lados de Sudamérica, no hay cómo quedarse atrás, algunos se van, algunos un poquito menos, otros mucho más, vemos Colombia, vemos Brasil que están así, pero vamos atrás, los otros van atrás, entonces lo veo bien, veo que está fuerte, veo que es un espectáculo, la Copa Libertadores, aún vemos estas goleadas, pero cada vez un espectáculo mayor, entonces sí, tener a lo mejor no solo la Copa Libertadores, también tener una Sudamericana, también tener un Mundial de Clubes femenino, es súper importante, hacer un lindo espectáculo, creo que cada día es mayor, es mejor, cada día tenemos atletas sudamericanas, americanas en general, América del Norte, América del Sur, América Central, súper, súper buena, talentosas, se van dedicando, y eso es lo importante, así que yo, yo hago un diagnóstico bueno, estoy contenta, estoy feliz de lo que estoy viendo, lógicamente, siempre van a haber, cosas que tenemos que mejorar, pero cabe a todos nosotros dar esta visibilidad para poder luchar para conseguir mayores cosas, pero creo que vamos, vamos por este camino que no tiene cómo, cómo, cómo ir en curva, sino que vamos por un camino recto, firme y fuerte. súper, súper, Maka, pues, muchísimas gracias, de verdad, qué, qué honor poder escuchar tus experiencias, que nos enriquezcas con, con todo lo que has vivido, y qué bueno que la gente de, de cancha y aparte de aquí de México, pudieron escucharte, y ojalá no sea, la, la única vez que podamos tener de nuestro programa, muchas gracias, Maka. Muchas gracias a ustedes, fue un honor poder conocerlas, poder conversar, siempre es importante, poder hablar del fútbol femenino, de la modalidad que exista en estos medios, que hablen, que lo representen, que lo muestren, así que muchas gracias, fue un honor, y, y nos estamos viendo, claro, que ojalá que no sea la primera vez, y podamos tener otras oportunidades. ¡Gracias!